¿Qué tal amigas y amigos de Jumbo de Diversión? Bienvenidos a este su canal. Qué gusto de saludarles, esperando que se encuentren bien. Hoy vamos a traerles estos bonitos y preciosos conjuntos que están de moda para este año. Estos looks son formales y casuales, a la vez te pueden hacerte ver muy juvenil y son para todas las edades. Si tienes un evento, ir a la oficina o una junta, opta por los conjuntos de puntos. Te van a hacer lucir elegantes y chic. Busca el equilibrio con un blazer o una chaqueta formal, para hacerlo lucir más elegante. A la par de lucir arregladas, también abrigadas, porque en algunos lugares se sigue sintiendo frío. También, a pesar de que nos ayuda a facilitarnos el día, porque nos queda cualquier talla y es muy flexible, nos da mucho movimiento al caminar. Gracias amigas y amigos por acompañarnos, esperemos que les haya gustado, que se suscriban, que compartan y que nos regalen su like. Cuídense y les agradecemos a nuestro nuevo suscriptor por su cariño y por acompañarnos en esta aventura de YouTube. Cuídense, nos vemos, adiós, besos.